¡Vamos a jugar con la app Cuidado de Bebes, Kokobi! ¡Uy! ¡Ay, la bebé, qué bonita! ¡No llores! ¡Tiene hambre! ¡Vamos a darle su biberón! ¡Qué carita pone! ¡Estaba rico, eh! ¡Uy, ¿a qué te pasa? ¡Vamos a entretenerla con el sonaje! Y ahora, a ver, ahora se va a dormir Le ponemos el chupete Y ahora vamos a apagar la luz ¡Se ha quedado dormida! ¡Cuida, lindo bebé! ¡Ya está despierta! ¡La bebé quiere que le cambiemos el pañal! ¡Cómo se ríe! ¡Hala, qué suena que está! ¡Pero bueno! ¡Vamos a quitar este pañal súper sucio! ¡Y vamos a limpiarte bien! ¡Ja, ja, ja! Y ahora te colocamos un pañal limpito ¡Ya está! ¡Lista! ¡A ver qué quiere ahora! ¡Ahora quiere comer! ¡Pues venga, vamos a comer! ¡A comer! ¿Qué le podríamos dar de comer al bebé hambriento? Pues como antes le hemos dado un liberón Ahora vamos a hacer aquí un puré ¡Comida para bebé! ¡Uy! ¡Aquí hay un brócoli! ¡Vamos a lavarle bien! ¡Y una zanahoria! ¡Vamos a lavar bien las verduras! ¡Antes de hacer el puré! ¡Ahora cortamos los trocitos de brócoli ¡A ver si lo puedo quitar! ¡Uy! ¡Que se seque de aquí! ¡Ya está! ¡Qué ojitos pone la bebé! Y ahora vamos a pelar la zanahoria ¡Ya está! ¡Le quitamos toda la piel! ¡A ver! ¡Ya está! ¡A para el otro lado ahora! ¡Venga! ¡Vamos a quitarla rápido! ¡Ya está! Y ahora cortamos En trocitos pequeños ¡Todo cortadito! Y lo echamos todo en el platito ¡Ya está! ¡También vamos a utilizar carne! ¡Qué rica! Tenemos preparado el brócoli y la zanahoria Y ahora estamos cortando la carne ¡Qué rico va a estar este puré! Y echamos la carne también en el plato Ponemos a cocer las verduras Vamos a activar el botón azul Para que se cocinen bien Se están cocinando ¡Ya están listas! Y ahora vamos a freír la carne ¡Qué buena pinta tiene la carne! Ya se está cocinando la carne ¡Ya está! ¡Lista también! Y ahora echamos todo aquí a la batidora Va a salir un puré súper rico Echamos unos poquitos de cereales Un poquito de agua Y ya vamos al botón ¡A batir! ¡Hala, hala! A ver si te va a gustar el puré Vamos a echarlo en el plato ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Qué contenta está la bebé! Que sabe que va a comer puré Vamos a colocarte el babero ¡Uy, uy, uy! Que ya está ansiosa ¡Come despacio! Venga, vamos a darte de comer Toma, abre la boquita ¡Mmm! ¡Qué rico! Venga, otra cucharadita Abre la boquita ¡Jejeje! Y otra más Estaba rico, ¿eh? Ya se ha terminado todo el puré Y a ver qué quiere hacer ahora la bebé Ahora quiere jugar Pues vamos aquí donde está el tren ¡Es de juguetes! ¡A ver qué quiere, bebé! ¡Vamos a jugar con el tren! ¡Escoge un artículo! Pues vamos a ir poniendo aquí En la vía del tren Accesorios Y ahora vamos a poner aquí Esta excavadora Y aquí colocamos Esta rampa misma Pues sí que es larga la vía del tren Y aquí Este otro puente Y aquí que colocamos Esto Y aquí colocamos ahora Esta monarita Que es diferente ¡Vaya recorrido más largo Que va a ser mi tren! Aquí ya está el tren Vamos a poner este ¡Ay, que no lo he colocado bien! Aquí Y ahora tenemos que colocarle Una vagoneta Le voy a poner Esta de color azul Y ahora otra Pues esta de color amarillo ¡Eres el mejor! Y ahora vamos a colocar Muñequito dentro Colocamos aquí un robot Aquí es el dinosaurio Y aquí Esta muñequita ¡Listo! Venga, que viene el tren ¡Chup, chup! Y ahora vamos a poner A toda velocidad ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Chup, chup! A ver cómo sube el tren Por esta rampa que he puesto ¡Cómo moda! ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! Uy, aquí tenemos un obstáculo Vamos a quitarlo Ya está Ya me he despejado el camino Ahora podemos seguir ¡Genial! ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! A ver qué pasa aquí Un semáforo Tenemos que esperar Porque estaba rojo Ya seguimos Que está verde ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! ¡Peligro! ¡Puente! Pasamos por el puente Aquí no podemos pasar A ver qué pasa aquí Tenemos que bajarlo Tenemos que bajar el puente Así, ya está ¡Genial! ¡Venga! ¡Chup, chup! Tenemos que parar El semáforo en rojo Que se pongan verde ¡Venga, seguimos! ¡Ya hemos llegado! ¡Cómo le ha gustado la bebé! Y a mí también Vamos a ver, bebé Ahora qué necesitas ¡Guau! ¡Has recibido un regalo! ¡Vamos a salir a tu juego! A ver, nos han dado un regalo Vamos a ver cuál es Vamos a abrirlo ¡Uy! ¿Y a ver esto qué es? A ver, que lo vamos a colocar aquí, bebé ¡Ja, ja, ja! Como mora un mal al fin Vamos a probar este otro ¡Venga! ¡Vente para aquí, bebé! Vamos a probar esto ¡Ja, ja, ja! Es como una caba elástica ¡Boing, boing! ¡Qué guay! Venga, vamos a salir de aquí Vamos a ver qué quiere hacer la bebé Tenemos que guardar lo que nos pide la bebé Esta bolsita A ver qué más necesitas para el paseo El biberón ¿Y qué más quieres? Y este pompero ¿Y algo más? ¡Ya está! Ponemos de paseo ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es como es una tuenda! ¡Ay, tenemos que vestirla! ¡Ja, ja, ja! ¿Te voy a poner? ¡Con este gorrito! ¡Ay, qué mona! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vámonos de paseo! ¡Ja, ja! ¡Hemos llegado al parque! ¡Come despacio! Estamos en el parque Pues venga Está comiendo unas galletitas Y guardamos el papel En la mochila Y ahora tienes un poquito De agüita ¡Uy, qué sed tenía! La da dos en las galletas Y guardamos el biberón En la mochila también Y ahora vamos a hacer pompita ¡Venga! ¡Sopla! ¡Hala! ¡Cómo mola! Son pompitas de colores ¡Y de pompitas! ¿Y qué de colores tienen? ¡Son súper bonitas! Ya hemos terminado De jugar con el pompero Pues venga A la mochila Y además las podíamos explotar Pasaron a la batir Para todo ¡Cuidado! ¡Uy! Los mosquitos Que no me pican a la bebé ¡Fuera, fuera, mosquitos! ¡Eh! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡No me piques a mi bebé! ¡Es hora de regresar a casa! ¡Pues la ponemos el chupete Y nos vamos para casa! ¡Ten cuidado! ¡No despiertes al bebé! Tenemos que ir corriendo a casa Y esquivar los obstáculos Una lata Esto es un batido ¡Ay, nadie! Con esto cogemos velocidad ¡Pues venga! Vamos corriendo ¡Otro batido! ¡Venga, que vamos a toda velocidad! ¡Uy! Aquí hay agua ¡Venga, otro batido! A ver si encontramos otro ¡Aquí hay otro! ¡Venga, que vamos a toda velocidad! ¡Cuidado! ¡No nos choquemos con nadie! ¡Hay un batido! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos súper rápido! ¡Cuidado! Con los pollitos No los pillemos ¡Ya hemos llegado a casa! Pues es que estamos haciendo cosas Que la bebé Ahora le hace falta Un bañito ¡Oh! ¡El bebé necesita un baño! ¡Uy, qué sucia! ¡Primero le limpiamos los dientes Que los tiene muy sucios! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora le limpiamos la suciedad De la carita ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! Es que hemos tenido un día No mucho jugar ¡Ja, ja, ja! Y ahora con la esponjita Deñamos el jabón a lavarla toda muy bien Y ahora vamos a aclararle ¡Qué ducha más chula! ¡Se parece un cohete! ¡Y qué contenta está la bebé! ¡El agua está muy caliente! ¡Vamos a mezclarla con un poco de agua fría! Pues vamos a cerrar el grifo del agua caliente Y ahora vamos a abrir el grifo del agua fría Y tenemos que llevarla hasta la línea amarilla ¡Ahí! ¡Hazapó este termómetro de color verde! ¡Ahí está el agua perfecta! ¡Venga! ¡A la mañana! ¡Jugáme un ratito! ¿Qué debíamos jugar? Pues vamos a jugar con estas pinturas ¡Mezcla la pintura para hacer nuevos colores! Hemos echado el color rojo Y ahora vamos a echar este amarillo ¡Toma ya! Y ahora vamos a ver si podemos mezclarlo ¡Sí! ¡Puedemos mezclarlo! Con el amarillo y el rojo estamos haciendo el color naranja ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Si le doy al patito ¡Ha hecho cuacuac! Vamos a limpiar bien todo ahora Vamos a limpiar a la bebé ¡Voyamos a limpiar la bebé! ¡Puedemos aprender una cosa nueva! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ahora le echamos galleta por toda su carita Sin darle en los ojitos ni en la boquita Ya le echamos cremita por el cuerpo ¡Ja, ja, ja! Te ponemos el pañalito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Nos han dado un regalito! ¡También hay otros bebés! ¡Tenemos un nuevo bebé! ¿Qué quiero hacer? ¡Se ha escondido! ¡Aquí está! ¡Vamos a jugar a las escondidas! ¡Qué divertido! ¡Vamos a jugar al escondite! ¡Uy! ¡Tenemos que escondernos y que mamá no nos vea! ¡Pues venga! A ver si conseguimos escondernos y no nos vea a la mamá ¡Vamos! ¡Corre bebé! ¡Que no nos vea a la mamá! ¡Corre! 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 ¡Aquí nos paramos! ¡No nos ha encontrado! ¡Corre! ¡Corre bebé! ¡Corre! 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 ¡Nos paramos aquí en el caballito! ¡Uy! ¡La tienda de campaña! ¡Venga! ¡Seguimos corriendo! ¡Que no nos vea mamá! ¡Aquí! ¡Aquí ahora! ¡Detrás de los juguetes! ¡Aquí ahora nos aconemos detrás del coche! ¡Qué divertido! ¡Vamos a dejar que nos vea a la mamá! ¡A ver qué pasa! ¡Uy! ¡Que hay agua! ¡Vamos a dejar que nos vea a la mamá! ¡Uy! ¡No está pillado! ¡Pero no ha pasado nada! ¡Casi, casi, casi! ¡Madre mía! ¡Aquí ahora tenemos que cuidar a los bebés! ¡Corre! ¡Corre por el agua! ¡Ay! ¡Estamos atascadas! ¡Aquí detrás de esta luna! ¡Uy! ¡Que nos ha pillado! ¡Ve a salir antes de tiempo! ¡Ay! ¡Aquí detrás del árbol de la vida! ¡Qué bonito! ¡Aquí detrás de la maceta! ¡Aquí detrás de la maceta! ¡Uy! ¡Ahora el bebé se ha escondido debajo de la mantita! ¡Y la mamá la ha encontrado! ¡Qué de trabajo tenemos ahora! ¡Que hay que cuidar a dos bebés! ¡El de color amarillo quiere dormir! ¡Y la de color rosita quiere hacer manualidades! ¡Vamos a hacer la manualidad del conejito! ¿Qué bonito deberíamos hacer? ¡Ay! ¡Cómo mola! ¡Que vamos a hacer un muñequito! ¡O vamos a hacer un conejito! ¡Escogemos esta tela! ¡Ay! ¡No la he colocado! ¡Aquí! ¡Esta tela amarilla! ¡Aquí tenemos ya el dibujo del conejito! ¡Ya tenemos que recortar con la tijera! ¡Y ahora vamos recortando por toda la línea de puntos con la tijera! ¡Todo el contorno del conejito! ¡Seguro que nos va a quedar un conejito súper bonito! ¡Vale! ¡Ya hemos hecho una parte! ¡Tenemos que recortar otra parte más! ¡Claro! ¡Para unirlas tendremos ahora que unir la parte de un conejito con la otra! ¡Y ahora tendremos que unir las dos partes! ¡Ya están! ¡Unidas! ¡Ah! ¡Y ahora tenemos que rellenar el conejito con algodón! ¡Claro! ¡Porque estamos haciendo un muñequito de peluche! ¡Nos va a quedar un conejito súper bonito! ¡Ya está metido el relleno! ¡Y ahora vamos a coser con aguja y hilo para que no se salga el relleno! ¡Lo metemos por los agujeritos! ¡Vamos metiendo la aguja! ¡Y vamos pasando el hilo! ¡Y ahora cortamos la tijera al hilo que sobra! ¡Y lo estiramos! ¡Y ya está listo el cuerpo del conejito! ¡Y ahora tenemos que elegir los ojos del conejito! ¡Vamos a ponerle estos ojos! ¿Estos? ¡Y estos no! ¿Y estos? ¡Ay! ¡Me gustan mucho estos ojitos! ¡Le voy a dejar estos! ¡Y ahora la boca! ¡A ver esta! ¡Vamos a colocar esta que tiene un diente! ¡Pues esta me gusta! ¡Venga! ¡Está sonriendo con el diente! ¡Ahora le tengo que poner ropa! ¡Le voy a poner... ¡Es la bufanda! ¡Ay, qué guapo está el conejo! ¡Y le voy a poner también este gorrito! ¡Qué muñequito más chulo hemos hecho a la bebé! ¡Eso es asombroso! ¡Vamos a ver qué quiere hacer el bebé amarillo! ¡Ay, qué sueñito tienes! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Toma, tu muñequito! ¡A dormir! ¡Le arropamos bien para que no coja frío! ¡Ponemos aquí la música! ¡Uy, que se está durmiendo ya! ¡Y apagamos la luz! ¡Dolces sueños, lindo bebé! ¡Ay, cómo se está durmiendo! ¡Uy, ya debe estar soñando! ¡Va en una barca y lleva una caña! ¡Atrapa las estrellas brillantes! ¡Tenemos que ir atrapando las estrellas amarillas! ¡Que son las brillantes! ¡Venga! ¡Muy, cuidado con las negras! ¡Qué destellitas estoy consiguiendo! ¡Le he dado una estrella negra! ¡Hala, hala! ¡Qué destellitas salen! ¡Qué locura, qué locura! ¡Se lo va llenando la barquita de estrellitas amarillas! ¡Estrellitas brillantes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡La negra no, la negra no! ¡Solo las brillantes! ¡Vaya sueño más chulo que ha tenido el bebé! ¡Señaba que pescaba estrellitas brillantes! ¡Nos han dado otro regalito! ¡Vamos a mirar los regalitos que tenemos! ¡Vamos a ver qué regalito tenemos aquí! ¡Un coche! A ver, ¿podremos montar aquí? ¡Ay, cómo va en el coche! ¡Cómo mola! ¡Vaya locura! ¡Me lo he pasado genial jugando con los bebés Cocobi! ¡Ja, ja, ja, ja!